Miren que entrevistaron el día de ayer a Alicia Villarreal, ella hermosa, así como, ajá. ¿Y qué creen? Que le preguntaron varias cosas para empezar. Es cierto que desafinó recientemente cuando cantó uno de sus temas. ¿Qué pasa con esto de que dijo y le llovieron críticas? Cuando dijo, ay, yo no soy ni pedinche ni rogona, cuando hablaba de si ella pediría en algún momento pensión para sus hijos. Y lo más fuerte, recuerden ustedes, ella fue pareja de Arturo Carmona, con quien tuvo una hija. Pues resulta que tiempo después, Arturo Carmona, ¿con quién anda? Pues con Araceli Arámbula, claro. Entonces, pareciera que aunque dice que no quería decir nada en contra de Araceli, es o no alguien, santito de su devoción, pues, Araceli para Arturo. Y a veces que no vieron, ella contestó. Hace unos días, Alicia Villarreal se convirtió en tendencia en las redes sociales. Se publicó un video donde la cantante, aparentemente, desafinó al interpretar el tema, te quedó grande la yegua. Por ese chico que puso el video que se hizo viral, de, sí, a veces no escucho bien y quiero cantar y luego dudo. Estoy en la nota, no estoy en la nota. No pasa nada. Tenemos muchas complicaciones para dar ese show. A veces son cosas técnicas y a veces es nuestra salud. O sea, así somos los cantantes. Tenemos momentos que de repente, sí, o sea, nos pasan cosas. Pero no es nada que para que de ahí ya digan, ay, no, ya, para el resto de tu vida. O sea, pero hoy en día me encantan las redes sociales porque se hace todo viral y luego todo lo que publican y te da bastante risa porque unos te defienden y otros dicen no sé qué. Y luego dicen, ay, pero tú nunca la has visto en vivo. Y luego el otro, no, pues que sí, yo compro sus discos. O sea, la verdad, está chido. Con tantos años, Alicia, yo creo que ya no te afecta. No, eso no pasa nada. En otros temas aclaró si es verdad o no que sus recientes declaraciones fueron una indirecta a Araceli Arámbula. Aseguró que ella no es pedinche ni rogona esto ante la polémica que enfrentó la chule con Luis Miguel por la pensión alimenticia. Jamás, nunca pudiera opinar yo por una compañera, por alguien que yo quiero, que admiro, que respeto. Nunca puedo opinar por otra mujer porque yo no puedo estar involucrada en una situación que no conozco. O sea, no puedo opinar. Yo di mi comentario propio de mí, fui, lo aclaré muchas veces. Yo hablo por mí, o sea, porque yo lo vivía así. Yo soy así. Si fui pediche, si fui rogona y me cansé. Y no soy así, ya no me espero. Y esa soy, y así es mi vida. Pero son temas tan sensibles, ¿verdad? Que se están viviendo muchas personas. Y entonces a veces uno mejor no debe de decir nada. Pero yo hablé prácticamente desde mi experiencia y mi perspectiva de vida. ¿A Araceli te gustaba para Arturo? Pues nunca me ha gustado nadie para él. ¿Por? Porque yo creo que él, o sea, si no está con alguien es porque no ha tenido esa persona correcta. A mí me encantaría que él viviera al máximo lo que debe de ser el amor en todas las facetas. O sea, pero también pienso que es una cosa que es de uno. Cuando tú te permites ese amor, o sea, lo tienes. Yo tengo 20 años casada con mi crucito. Y feliz. Y feliz de mi chaparrito. A ver, Alicia como que le sacó la vuelta a la pregunta frontal que le hace Mariana Cepeda. Nosa compañera. Nosa compañera reportera. Porque si es tu ex, ¿qué? ¿Te gusta? No, si me gusta, no me gusta. No me gusta nadie para Arturo. Así fue clara. Pero entonces da a entender como si estuviera celosilla todavía. Sí, claro. Así parece. Y es incorrecto, de hecho ella, él inspira el tema de Te quedó grande la yegua, que cuando se separan se la canta. No recuerdo si la escribió ella y no quiero inventar, creo que es de alguien más. Pero saca esa canción ella y se vuelve en ese momento, era el de Las mujeres no lloran, facturan de Shakira. Pues así en esa época era Alicia Villarreal. No todas las mujeres le dedicaban a Alex esa canción. Y creo que, pues ella que, o sea, sé que ahora llevan una buena relación porque curiosamente, pues entre Arturo y Cruz Martínez son socios. Y se dedican a mover espectáculos y shows y todo. Y por eso es que vuelven a retomar relación más allá de la hija. Oye, es de ella, ¿eh? Es de ella. ¿Sí es de ella? Ah, ok. Más allá de la relación de Alicia con... Por Melenic, por la hija. Exacto. Ajá, que también ha sido siempre un muy buen padre, padre presente. Sí, eso sí. Y siempre Arturo ha estado ahí. Pero... Pero Alicia. Yo creo que se hizo bolas en las declaraciones. O sea, al final dijo, pues no me gusta porque él no ha elegido a nadie, ¿no? Ay, no sé, mira. Yo a ella, en todo lo que responde, que respondió muchas cosas es, le creo que está feliz con Cruz, que bueno, que importa que se pueda equivocar en una tonada, claro, se vale, está bien. Pero creo que en este justo tema que estás hablando de la ex, de un ex, sí pudo tener un poquito más de cuidado. Porque dice, si algo no funcionó es porque no era la persona correcta. Híjole. Ahí se metió en camisas de once a once. Oye, cuando Alicia se casó, tú lo debes de recordar, güera, porque tú eres regia. Que se casa y al otro día aparece en el periódico que se había divorciado, que era divorciada ella. Sí, sacaron esos trapitos ahí. O sea, se le olvidó el detallito de comentarlo, ¿no? Que ya se había casado antes. Que fue un evento, ¿no? En la televisión, en Televisión Regia. Sí, se televisó. Se televisó y todo. O sea, fue eventá bueno. Pues es que era la época del límite y luego ya cuando ella se vuelve solista y demás, que era un fenómeno, un exitazo, donde quiera que fueran. Y además, pues ella siendo intérprete y compositora de muy buenas canciones. Y ahora que está regresando, pues ahí va, también está Melanie en el escenario, que la están coachando para que, a mi gusto, tiene una voz muy parecida, pero le falta esas cosas. Y una voz y una es físico. Y el físico y todo es idéntico. Que la hagan examen de ADN, a ver si se puede ver a Alicia. Oye, lo que sí agradecer a Alicia, porque ella casi no da entrevistas. Es muy rara la ocasión en la que Alicia, desde que regresó, acepta dar entrevistas uno a uno. Yo cuando fui a Grandiosas, la verdad es que a mí, yo se los dije en aquel momento, me prohibieron que la cámara posara sobre ella de mi celular. O sea, no se podía, no lo permitía. Y ya hay un cambio en Alicia. Tan es así que el día de ayer se sienta con Mariana en exclusiva. Está presentando el disco. Pero aún así, habla de temas, cosa que ya con nosotros ha tenido dos buenas atenciones, un enlace que nos dio y esta exclusiva también. Y se ve muy bonita, o sea, se ve muy bien. El minuto cambió mi destino. Ah, claro. Ahí está, ahí está. Tienes razón. Ahí está, para que lo vean. En YouTube, si lo quieren ver. Ahí está, ahí está, ahí está.